Continuamos este fin de semana, también tendremos viento del norte en la entidad veracruzana, aunque dicen los meteorólogos que será de menor intensidad que los vientos del norte que recientemente han azotado el litoral veracruzano. Pero, ponga usted atención, le recomendamos extremar precauciones, sobre todo en las zonas de montaña, por el fenómeno de la niebla. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz emitió un aviso especial por un nuevo evento de norte para este fin de semana. Aunque será de menor intensidad, provocará algunos efectos en toda la entidad, principalmente las rachas de viento en la zona costera. Esto debido a que estamos observando una ligera disminución en la intensidad del viento del norte para este fin de semana. No quiere decir que ya no sea significativo, pero de acuerdo a nuestro pronóstico, estamos observando posibles rachas de hasta entre los 60 y 75 kilómetros durante la tarde, noche de mañana, sábado y todavía nuevamente el domingo. En la zona montañosa habrá un descenso marcado de la temperatura y condiciones para nieblas y lloviznas. Si bien habrá mayores periodos de sol, como lo comentaba Jessy, pues las noches y madrugadas seguirán siendo frías, heladas en zonas montañosas y de hecho este fin de semana, es probable con este nuevo ingreso de aire frío, la corriente en chorro, es decir, humedad a niveles más altos de la atmósfera. No queda descartado que nuevamente algunos eventos de desensellada o algún tipo de precipitación invernal, que puede ser agua-nieve, en las zonas más altas del pico de Guisaba, del cofre de Perote e incluso en la sierra de Guayacocotla, se pueda presentar. Según Protección Civil, para los siguientes 5 a 7 días no se observa ningún otro sistema frontal que pueda afectar al estado de Veracruz. Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.